Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver las 9 mejores respuestas a canciones famosas, parte número 2. Y bueno, como sabrán hace bastante tiempo, hice un video de las mejores respuestas a canciones famosas y fue un video que lo apoyaron bastante. Y espero que este video no sea la excepción y podamos llegar a 1000 likes en 24 horas. Pero antes de comenzar con el video, les agradecería mucho que me fueran a seguir a mi Instagram, ya que estamos bastante cerca de los 4000 seguidores y si van y me siguen, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. La primera respuesta que vamos a escuchar en este video es a la canción La Difícil de Camilo Echeverry. Yo me dejo la difícil cuando hablamos He confiado muy rápido en el pasado Me dejaron mi corazón en pedazos Aunque yo quiera De momento me parece que es una muy buena respuesta a la canción y aparte de eso, la chiquita es un video de la canción. La música tiene una voz increíble, una voz espectacular que personalmente a mí me encantó. No es que no quiera, tú sí me gustas Para tenerte junto conmigo todos los días ¿Cómo saber si esto es real? Si no me vas a lastimar Tú quieres todo de mí, aún no sé nada de ti Ay, dime que tú no eres así Que va enamorando a cada mujer que está enfrente de ti Ahora vamos a escuchar una respuesta en español de la canción Sad de Extentation Es difícil sacar de mi mente aquel primer día Una sonrisa mutua sentía que me querías Con el paso del tiempo la cosa disminuía Mientras seguía luchando porque yo a ti te quería Lo que quieres durará lo que lo cuides Y lo cuidarás tanto como lo quieras Me puse pa' ti así que eso no lo olvides Que yo tendré que olvidarte a ti una vida entera Hoy de nuevo me toca recordarte y que no puedo Que se me hace difícil el verte Caigo en la tentación y no quiero llamarte Todo se hace raro, nunca imaginé perderte Definitivamente me parece una muy buena respuesta a la canción Pero más que una respuesta Creo que es un freestyle de desamor, desahogo Referente a la canción Y es por eso que quiero saber qué opinan ustedes Acerca de este chico y de lo talentoso que es Tú te vas y te alejas como si nada Mientras yo sigo pensando todo lo que hice por ti Aquella película que dejamos a media No la terminaré porque tú ya no estás aquí Me siento hundido, pienso en aquellas tardes Con verte en cinco minutos, era el niño más feliz Ahora el hueco que tenías en mi corazón Se ha convertido en tan solo una cicatriz Ahora quiero que escuchen la respuesta a la canción El Marinero por parte de Katy Angel Que yo le hice sufrir, eso todo el mundo dice Y ahora porque tiene cicatriz Que le hice en el alma Y que le hago mucha falta Te la pasas tirándote, la es sincero Ahora eres la víctima de este tormento Yo te hablaba, me ignorabas Solo desnudar a que te gustaba Hoy se llegó el momento Ya no te extraño en mi habitación Ahora otra piel me da calor Mientras te daba mi corazón Tú eras un marinero buscando amor Sin duda alguna esta es una muy buena respuesta a la canción Pero aparte de eso me parece que Katy Angel tiene una voz espectacular Una voz muy potente y controlada Pero quiero saber qué opinan ustedes acerca de su voz Ibas por cada puerto como si nada Con mis amigas te revolcabas Ahora quiero que escuchen la respuesta a la canción La Curiosidad Dime baby cómo te va Que hace tiempo que no nos hemos visto Porque no me has testeado Sabes que no te dejo en visto Quizás otra mujer ya te conquisto Si quieres yo te insisto Que de curiosidad no me resisto Y tú dime Si hay otra que mejor te combine Que te cante y haga lo que te fascine Dímete a mí me cocine Que todos tus pensamientos te adivine Estoy pa' ti desde que contigo me vine Tú me bajas y me subes Y es que las ganas de ti las mantuve Que ojalá que hagas lo que cuando te estuve Tú me llevas que la nube Sin duda alguna esta chica tiene un talento impresionante para el freestyle Y esta respuesta tiene mucho mucho flow Cuando quieras 20 no lo dudes Es pa' ti donde estoy y siempre estuve Odio cuando te vas Quiero saber si como yo te das Si así otra como yo no te das Porque a mí me vas igual Tú dime y nos volvemos a encontrar Que de tu cuerpo tengo la curiosidad Ahora quiero que escuchen la respuesta a la canción Hawaii de Maluma Una canción por cierto muy muy polémica Que se merece una buena respuesta Deja de seguirme La foto que subí con él Diciendo que era mi cielo Bebé no me conoces tan bien Realmente lo quiero No me hace falta nada de nada Ni siquiera pensará Hawaii de vacaciones Sin darte explicaciones Deja hasta el que hará Todo lo que posteo Me parece que esta chica realizó una muy buena respuesta A la canción de Maluma Pero siento que pudo haber sido mejor Y pudo argumentar un poco mejor su respuesta Ahora quiero que escuchen una respuesta tipo freestyle A la canción disfruto de Carla Morrison Disfruto haberme dado cuenta Que ahora sola estoy mejor que mal acompañada Y haber pasado tanta noche aferrada a mi almohada Me lastimaba Porque sola luchaba Tratando de entender por qué Tú no me amabas Toda la foto junto de mi celular borré Y las cartas que escribiste Todas las quemé No fue fácil Reconozco que también lloré Y ahora decidida Digo de mi vida Te boté y disfruto Porque pausé mi vida Y saludo El que tú no respetaste Porque siempre fuiste bruto Sin duda alguna Esta respuesta es increíble Porque es una respuesta Con mucho flow Estilo freestyle Como les comenté Y esta chica tiene un talento Impresionante Metiste con otra mujer Menos de un minuto Yo ni pensando Que también la hacías de puto Disfruto Porque tengo mil maneras Para ser feliz Me miro al espejo Y al fin puedo sonreír Y disfruto ser consciente De que yo no te perdí Que estabas perdido Desde el día en que te conocí Ahora quiero que escuchen La respuesta A la canción Cóseme De Veret Esta vez fui yo Quien quiso renunciar Yo todo te lo di Te falto valorar Pero el reloj Ya marca hora Pa' marchar Son las 10 A las 11 A las 12 No quiero ir más voces Y mi mente pide Que te ore Y cómo puedo olvidar La ilusión De esos planes Que estaban por ocurrir Dime qué es lo que se hace Con esas promesas Que hicimos Que se estaban por fin Sin duda alguna Esta chica tiene un talento Increíble para cantar Y me parece que Realizó una respuesta Maravillosa A la canción Mi corazón decide A brillar por ti Para que deconstruyas Lo que hay En mí Y yo no te pido el perdón Solo pido por favor Cóseme Ahora quiero que escuchen La respuesta A la canción Tu foto De Ozuna Ni una llamada Como si nada De nada Y no quiero saber De ti Que te perdonara Tú pensabas Que yo te necesitaba A ti Ahora estás solo Volviéndote loco Pensando en mí Solamente en mí Tu corazón Roto A veces te extraño Y me quedo pensando Como me quedo Un año a tu lado Un año de ilusión Que vivía Siempre traté De ser honesta Dime que te cuesta Ser un hombre Que sepa valorarme Que sepa acariciarme Amarme Tú no sabes Cómo hacerme infeliz Puede que la voz De esta chica No sea la mejor voz Del mundo Pero me parece Que realizó Una respuesta Bastante coherente A la canción Y por eso Me gustó Por eso Sin decirte nada Yo me fui Ni una llamada Como si nada Nada Y no quiero saber De ti Que te perdonara Tú pensabas Que yo te necesitaba A ti Ahora estás solo Volviéndote loco Pensando en mí Solamente en mí Tu corazón Roto Y por último Quiero que escuchen La respuesta A la canción Llegará De My Towers Mis momentos Llegarán Así con eso En la mente Soñando llegar alto Aunque viva humildemente Tengo un flu diferente De espalda Y de frente De frente Los que me cuidan De espalda Los que mienten Yo no escucho a los haters Que dicen que me entienden Si no viven mi vida Nunca van a comprenderme Lo dije una vez Y lo repito siempre En esta vida Cosecharás todo Lo que siembre Ah Mis momentos Llegará Ah Solo quiero escuchar Lo que sé Que pasará Si nos luchamos Por los sueños No tenemos un sentido Y yo no creo en la suerte Por eso que los persigo Seguramente ya han escuchado A esta chica Una o dos veces En mi canal Y es que realiza Unas respuestas Increíbles Con mucho flow Y mucho talento A las canciones Quiero inspirar a todos Y llevar mi contenido Pegarme con mis letras Y ayudar a todos los míos En cuna de oro Yo no he nacido Y a Dios agradezco Porque lucho por los míos Por una estrella Es que yo me guío Voy a cumplir mis metas Aunque ya no estés conmigo Y bueno esto sería Básicamente todo Por el video de hoy Espero y les haya gustado Estas serían Las 9 mejores respuestas A canciones famosas Parte número 2 Y quiero que ustedes Me comenten Cuál fue su respuesta Favorita Y por qué En este video Y bueno ya sin nada más Que decir No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!